Muchas gracias a todos por su asistencia, muy especialmente a los medios de comunicación. Quiero empezar saludando y agradeciendo al presidente de la Fundación, a Michel, a los codirectores, a Juan Luis Yeudal y también, bueno, no está José María, pero está con nosotros en la cabeza, también a Aurora, en fin, a las autoridades, al alcalde, al vicepresidente de la Diputación y al delegado territorial y muy especialmente a Gonzalo, el consejero de Cultura, que es no solo un conocedor, no como vosotros, pero es un conocedor de lo que es la prehistoria, es un conocedor de muchas cosas, de la literatura y sobre todo es un enamorado del sistema Tapuerca, de la prehistoria y va a hacer muchas y grandes cosas. Vamos a hacer, querido Gonzalo, si me permites, muchas y grandes cosas. También quiero saludar a Aurora, la directora del museo y, bueno, pues al resto de personas, a Eva también y, bueno, a todos los que aquí estamos hoy. Muchísimas gracias. La verdad es que en torno a la evolución humana me decían en las explicaciones que podemos estar en torno a un 1% de lo que aquí nos, lo que encierra todo el sistema de Tapuerca, ¿no? Y se ha apostado por un impacto científico, pero la modernidad de su investigación es que buscan también no solo el impacto científico, sino ese compromiso social con el territorio, ese compromiso económico que nos parece fundamental y yo creo que no hay ningún otro proyecto de estas características en toda España. Está sentado en unos yacimientos, yo no voy a extenderme mucho porque ellos lo han explicado, lo conocen todos ustedes, pero lo que sí quiero es insistir en el compromiso que el Gobierno de Castilla y León hemos tenido siempre con este proyecto. Un proyecto que ha tenido ni más ni menos que el reconocimiento de ser declarado por la UNESCO como patrimonio de la humanidad. Eso lo dice todo. Y que además en este nuevo Gobierno hay un compromiso reiterado, reforzado de cara al futuro. Más allá de las fotografías que son algo coyuntural, lo importante es seguir apostando por esa investigación y por ese compromiso social con el entorno. Bueno, podría decir Burgos, pero en realidad esto es patrimonio de la humanidad, por tanto estamos hablando de Castilla y León, de España, de la humanidad entera. Y es verdad también, algo que insistía el presidente de la Fundación, esa colaboración público-privada es imprescindible. Y la colaboración privada es muy importante y cada vez va más. Y por tanto la colaboración pública, y me refiero a la de la Junta de Castilla y León, tenemos que seguir apostando en ello. Yo no voy a dar las cantidades porque me parece, yo creo que lo importante es que vamos a proteger los yacimientos aquí más importantes, vamos a seguir colaborando con la Fundación Atapuerca, vamos a seguir colaborando con la Universidad de Burgos, me parece que es muy importante. Vamos a estar en la cofinanciación de la ampliación de la sede de la Fundación de Atapuerca, que tiene como objetivo fundamental albergar la memoria de todo el sistema de Atapuerca, del fondo documental de Emiliano Aguirre, del fondo documental de los codirectores, de seguir garantizando el futuro. Estamos hablando de cientos, de miles, yo no me atrevo a decirlo, pero lo que sí sabemos es que esto es el proyecto de investigación científica en este ámbito más importante de España y pocos proyectos hay en el mundo de estas características. Y además dentro del sistema de Atapuerca el Museo de la Evolución Humana es el museo con más visitas de Castilla y León, la acude en la mitad de todos los visitantes de la red de museos que tenemos en Castilla y León, que no son pocos, y el objetivo para el año 2022 era recuperar la afluencia previas a la pandemia. Se ha conseguido ese objetivo, algo muy importante. Y fíjense, solo hasta el 1 de noviembre son 123.000 personas las que nos han visitado el Museo de la Evolución Humana y 65.000 personas aproximadamente los yacimientos, con una previsión importante. Hay mayor capacidad de crecimiento en el museo, también hay capacidad de crecimiento de visitantes. Yo creo que el sistema Atapuerca es un modelo de éxito y lo tenemos que decir alto y claro. Y es un modelo de éxito en Castilla y León, en Burgos, en Atapuerca, en Ibeas de Juarros. El alcalde le prometí que iba a venir, como se lo dije a los codirectores y al presidente de la fundación. Aquí estoy y yo creo que es un modelo de, sobre todo, de integración y de desarrollo de todo el territorio. Es un instrumento, considero, muy importante para impulsar nuevas actividades generadoras de empleo y, sobre todo, para seguir investigando, para seguir proyectando el conocimiento científico para toda la humanidad desde aquí, desde Atapuerca, desde Burgos. No sé si es una expresión muy adecuada, pero podemos decir que el sistema Atapuerca es un ejemplo perfecto de la industria cultural. Yo creo que es un foco de oportunidades y yo creo que es un tesoro que tiene Burgos, que tenemos en Castilla y León y en España, como digo, para toda la humanidad. Me van a permitir que haga una breve referencia también a una segunda parte de visita también a la provincia de Burgos, pero en otra latitud. Voy a inaugurar el centro de recepción de visitantes del Geoparque de las Loras, que también es otro tesoro importante. Yo creo que si por algo nos caracterizamos es por estar en la vanguardia en la naturaleza, en el patrimonio, en la investigación científica, en fin, en tantas cuestiones. Y quiero agradecer la colaboración de la Diputación de Burgos, Orja, se lo trasladas al presidente, también de los ayuntamientos, el ayuntamiento de Villadiego en este caso, y por supuesto con la Asociación para la Defensa de la Reserva Geológica de las Loras. Recordar también que tenemos la intención de unir o digamos que será el ejemplo de otro centro de similares características en Aguilar de Campó, que va a contribuir a difundir todo el patrimonio geológico, medioambiental y cultural del Geoparque. Yo por mi parte nada más. Decir que hay recursos, hay capacidad, hay iniciativa, lo hacemos aquí, en Burgos, en Castilla y León, y por tanto nos tenemos que sentir orgullosos. Estamos hablando del pasado, pero cómo desde el pasado vemos la evolución y somos capaces de proyectar el futuro. Pues bien, si desde el pasado somos capaces de proyectar el futuro, podemos decir sin temor a equivocarnos que tenemos el futuro en nuestras manos. Muchas gracias.